El año pasado, desde el Ayuntamiento, concedimos subvenciones a los colectivos más desfavorecidos, las personas desempleadas, familias numerosas, jubilados y pensionistas. En total, fueron 307 familias las que recibieron subvención, de las cuales 211 recibieron la subvención máxima, que era de 150 euros por el agua consumida en el año 2013. Para este año 2015, hemos seguido manteniendo esa línea de subvención. Desde el equipo de gobierno estamos comprometidos para que, conforme vaya mejorando la situación económica del Ayuntamiento, esa mejoría se traslade a los ciudadanos, bien a través de mantenimiento, creación de nuevas subvenciones, o bien también con la bajada de impuestos, como hicimos el año pasado, el año 2014, y, en este caso, hoy hemos aprobado otra vez esa subvención del agua consumida durante el año 2014. Esta subvención puede llegar hasta un máximo de 150 euros en aquellas familias que tengan rentas inferiores a los 7.400 euros y subvención de 75 euros para rentas inferiores a 14.900 euros. Por lo tanto, creo que es un abanico amplio para que las familias se vean favorecidas y que el mayor número de familias puedan pedir esa subvención y, de esa forma, el Ayuntamiento ayudarles para atravesar estas dificultades económicas, ya que son colectivos que están pasando unas dificultades económicas importantes. Por lo tanto, yo creo que es una decisión muy importante la que hemos tomado. Esta subvención se podrá solicitar ya en el Ayuntamiento de la Nucía, en la Plaza Mayor, al igual que en las extensiones administrativas de Villa Horizonte y de la calle Barbados. También se podrá solicitar la subvención en el Centro Social del Calvary. Allí podrán recoger el escrito donde se piden los requisitos necesarios para pedir esta subvención. Y, por lo tanto, el plazo es hasta el día 6 de marzo para la presentación de las solicitudes. Posteriormente, resolveremos para que lo antes posible estos colectivos desfavorecidos que están atravesando dificultades económicas tengan ese apoyo por parte del Ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal!